¿Qué son los fuegos labiales? Los fuegos labiales son provocados por el virus del herpes simple, que se contagia cuando tu piel entra en contacto con la de alguien infectado, ya sea de manera directa o al compartir cubiertos, cremas labiales o rastrillos. Cuando esto sucede, el microbio viaja por tu piel hasta ser depositado en un grupo de células nerviosas llamadas ganglios, donde descansará hasta ser activado. La activación del virus del herpes simple puede ser una consecuencia de climas áridos o muy fríos. El virus también puede ser provocado por gripa, fatiga y, en caso de las mujeres, por la menstruación. Cada vez que esto sucede, el virus viajará a través de tus nervios hacia la superficie de tu piel, donde aparecerá una úlcera en tu boca, labios o nariz que se irá secando hasta convertirse en una costra. Si tienes un fuego labial, debes ser muy cuidadoso y evitar tocarlo, ya que al hacerlo podrías permitir que el virus entre en contacto con partes vulnerables de tu cuerpo, como tus ojos. Eso fue todo por hoy en Común y Corriente.